Más o menos antes No había mucho que defender Un gato, una ventana Y algunas lluvias sobre papel Más o menos antes De conocerte No había misterio ¿De quién renueva auroras? Sin la costumbre De fríos inviernos Pero tengo que acostumbrarme A que seas tú mi domingo en casa Y entiende Que la tristeza Después de tanto Se hizo mi aliada Que la enfermedad del siglo Se me estremece con esta bruma Ahora Que somos náufragos En la luna Me diste un par de canciones Y un libro de tu ciudad Me diste tres vueltas Bailando Y yo flotando Sin pensar Me diste una nueva corriente La ruta directa Hacia el mar Llegaste con viento celeste A este sur De lento hablar Cambiaste mareas Cambiaste mareas Y corrientes Dejaste tu nombre En el mar Volteaste la cara Sonriente Y yo que no supe nadar Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre En el mar Volteaste la cara Sonriente Y yo que no supe nadar Te fuiste marcando destino La nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos Hasta volverte a encontrar Te fuiste cubriendo mi suerte Con viejas palabras de sal Que viven las pilas corrientes Y es que deja un temporal Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente Y yo que no supe nadar Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre en el mar Volteaste la cara sonriente Y yo que no supe nadar Te fuiste marcando destinos La nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos Hasta volverte a encontrar Te fuiste cubriendo mi suerte Con viejas palabras de sal Que viven las pilas corrientes Que viven las pilas corrientes Si es que dejo un temporal Que viven las pilas corrientes 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 Dejaste tu nombre en las pilas Tengo tres caras posibles Tú me las quitas todas Tengo una risa con alas Que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel Que quieren que tú las descifres Tengo la vida muy corta Para entender lo que dicen Tus ojos que cuando los miro Brillan igual que los míos Pero no logro entender de qué van Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe Para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana Mis ojos, mi amor y mi alma Tengo dos besos pendientes Uno por cada mejilla Y un abismo de cristal por cada herida Tengo el espacio carente Que ocuparía tu abrazo Si se nos diera el caso Si se nos diera el caso De vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta Tengo la vida muy corta Y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensar Lo imposible de tenerte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe Para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe Para abrir los ojos y verte Mis ojos, mi amor y mi alma Los ojos, mi amor y mi alma Ah, ah, ah Quiero un día cualquiera Desprisas y argumentos De noches que me esperen Fresquitas y en silencio Quiero ser del tiempo Si acaso un eco hermoso Pasas la vida entera Mirándote a los ojos Quiero ser apenas Murmullo de tu boca A veces ver su alegría A veces mariposa Quiero ser del miedo Cuando rivales en tu alma Y cuando caiga el alba Tu cuerpo estés primero Pero hay Ay, 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 ay Quiero ser del miedo Rival en tu alma Y cuando caiga el alba Decís Te es que te quiero Sabré olvidar Porque el silencio no da opción Cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cante Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del más Voy a escallar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte Y a olvidar Sabré olvidar Sabré olvidar Sabré olvidar Sabré olvidar Sabré olvidar Sabré saber entre mis manos la alegría Y devolver las poro a poro hasta mi vida Sabré olvidar, saber y gritar Pintar colores en el techo con mi boca Dejar de lado tus promesas que me estorban Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robo el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mar Voy a callar un par de días A alejarme de tu nombre amando la mierda y el día Abrazarme al horizonte y a olvidar Sabré olvidar A alejarme al joyful Quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mal Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre Abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y a olvidar Sabré olvidar Sabré olvidar Te he perdido tantas veces Que inevitable es el recuerdo Y la angustia del reencuentro De tu piel contra mi piel Me ha costado tanto y tanto Que ya mi alma se marchita Y se les hacen lagrimitas Que se olvidaron de rezar Y si yo hubiera sabido Que para ti era tan poco Hubiera sido más prudente Al entregarte el corazón Y si yo hubiera sabido Que para ti todo era un juego A que el verano entre tus besos No hubiera sabido No hubiera escrito esta canción Poco a poco voy perdiendo La claridad de tu retrato Pero no olvido ni un segundo El dulce tacto de tus manos No hubiera sabido 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 Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco Hubiera sido más prudente al entregarte el corazón Y si yo hubiera sabido que para ti te daría un juego Aquel verano entre tus besos No hubiera escrito esta canción Si yo hubiera sabido que para ti te daría un juego Tristeza, pregunto cuánto más hay que esperar Para que entiendas que yo canto por llorar Te pido un suspiro que me alivie el verbo amar Y un beso prudente que me salve de extrañar Aquel que ya no está Y tú que no te vas Te pido una vez más Tristeza, déjame en paz Y yo nunca me acuerdo cuántos besos hay que dar Para que el viento se revienta por bailar Si un día yo no está Si un día yo dije que el amor me iba a salvar Tristeza, déjame en paz Tristeza, te pido no me cambies la verdad De aquel que ya no me cambies la verdad De aquel que ya no está Tristeza, déjame en paz Tristeza, déjame en paz Tristeza, déjame en paz Tristeza, déjame en paz Y duh, dijes, adiós Quizá por eso te vas Quizá por eso regresas Por la nueva seriedad Insoportable que nos aterra Por eso este mantenerle Olvido a la soledad Pero es que cuando nos vamos Los dos volteamos atrás Y puede que eso sea cierto y un día también me iré Que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen y el miedo nos juegue mal Y por ahorrarnos dolores el viento nos deje atrás Yo sé que seguro encuentras un beso que sepa igual A mis labios que ahora te nombran queriditos pa' no afrontar Que yo te propongo un trato porque ya no puedo más Con este constante intento vivir para regresar Propongo mirarnos lento y hacer de las pies el hogar Fugarnos al cielo abierto y rehacer nuestra idea del mar Volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz Dar sentido al movimiento de un paso que no va atrás Y puede que eso sea cierto y un día también me iré Que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen y el miedo nos juegue mal Y por ahorrarnos dolores el viento nos deje atrás Y puede que eso sea cierto y un día también me iré Que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen y el miedo nos juegue mal Y por ahorrarnos dolores el viento nos deje atrás Y por ahorrarnos nos deje atrás Y por ahorrarnos nos deje atrás Y por ahorrarnos nos deje atrás Mi casa es un recuerdo primavera Despálidas plegarías sin Dios Mi casa es lo que queda del verano De aquella insoportable inundación Y entiendo que la vida me reproche Mi insólita vejez del corazón Mi casa es una estrella que se apaga Que triste se despide de mi voz Que triste se despide de mi voz Mi casa es un jardín enamorado Que crece insoportable bajo el sol Mi casa son tres risas que se abrazan Que dicen los que saben que es amor Y entiendo que la vida me reproche Mi insólita vejez del corazón Mi casa es una estrella que se apaga Que triste se despide de mi voz 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 Mi casa es una estrella que se despide de mi voz Que triste se despide de mi voz Sálvame del ruido y del silencio Que no me queda nada si te vas Yo sé que estar conmigo Nunca es fácil Que mi voz es el derrumbe de tu mar Y entiende, por favor, yo te lo pido Que sin tus manos Este cuerpo está de más Así que vuelve Cuando tú quieras vuelve Sé que yo esta guerra Ya la perdí Y si es preciso Te doy la luna y vuelve Para que entiendas Que soy de ti La luna y vuelve La luna y vuelve Así que vuelve, cuando tú quieras vuelve Que yo esta guerra ya la perdí Y si es preciso te doy la luna y vuelve Para que entiendas que soy de ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.